¡Aquí! ¡Aquí están los días al fin! ¡Estamos los dos de la cabeza! ¡Tomando vidas con cerveza! Iniciamos encontrándonos todos los parches en el famoso General Santander. Allí con acciones como estas de humildad, demostrábamos nuestra característica cucuteña, que es la felicidad, la nobleza y la humildad. ¡Feliz! ¡Aquí está! Luego de que ya todos los personajes estaban subidos en los respectivos buses, dábamos inicios a esta travesía. Luego de la respectiva oración que es costumbre cada vez que viajamos o salimos de la ciudad, nos reuníamos afuera de Bucaramanga cuatro buses, con por lo menos 215 a 230 personas. Esperábamos que también llegaran los guerreados sanos y salvos a la ciudad de Manizales y también aquellos que viajaban en carros particulares y por avión. Nos quedaban aún muchos kilómetros y horas por delante, pero íbamos con la mejor actitud y energía que nos representa como hinchada motilona, como hinchada rojinegra. Es la banda del indio. A las 7 de la mañana ya atravesábamos el caudaloso río Magdalena. Estábamos a un par de horas cerca del páramo de Letras. Este páramo es conocido para tomarse un descanso de las barras de las hinchadas colombianas. También para pegarse un baño en los famosos baños de estación. Ya muchos los conocemos. Y nos dio tiempo también hasta para acariciar al perro. Luego de 16 horas y más de 700 kilómetros recorridos, hacíamos el ingreso a la ciudad de Manizales, una ciudad que nos recibía con esta imagen del Estadio Palo Grande. Luego de conocer este estadio, ya por fin puedo decir que conozco todos los estadios del eje cafetero y que los he visitado con la camiseta del rojinegro. Además, hay un cruz para este estadio y es que tiene los famosos perros de dos lucas. Las imágenes que están viendo y los sonidos son sonidos e imágenes originales. para que ustedes logren escuchar y comprender cómo se vive la pasión dentro del estadio. Nosotros nos consideramos además el grito de los que ya no están aquí. Y lo decimos porque seguimos alentando en la tribuna, no solamente nosotros, sino con la compañía de aquellos que se han ido al pintar el cielo de rojo y negro. A la Tota, a Memín, a Coscu, a Tripas, a Chichón, a la Mija, a más de uno que quizás se me olvida y no lo estoy nombrando, pero ustedes saben quiénes son. Todos ellos siguen con nosotros en la tribuna alentando al rojinegro. No queda más sino despedirnos del Once Caldas que queda eliminado ante el rojinegro y del Holocausto Norte que queda eliminado ante la banda del indio. No sin antes invitarlos a que le den me gusta, a que compartan y a que comenten qué otras ideas o opiniones tienen al respecto de los videos documentales. ¡Suscríbete al canal!